Para dar testimonio en la gracia del Señor Y el misterio que me dio el Señor Jesús Para dar testimonio en la gracia del Señor Por lo tanto no me avergüento del testimonio al perca del Señor Siendo prisionero por su causa Para dar testimonio en la gracia del Señor De ninguna cosa hago caso Testimo mi vida para mí mismo Por cada vez que acá me la caberó Con vosotros y el misterio que me dio El Señor Jesús Para dar testimonio en la gracia del Señor La gran misión dada por Jesucristo Ir y evangelizar a las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Hijo y el Espíritu de amor Y el Espíritu de amor Anunciar la gracia del Señor Y el Espíritu de amor 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 Que vive en luz Y el Espíritu de amor Y el Espíritu de amor Y el Espíritu de amor Es el nombre del Señor Y el Espíritu de amor Y el Espíritu de amor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Te serviré Señor Oh Señor Siempre tiene dolor, siempre te serviré, hasta el fin de mi vida, te ensantaré, te glorificaré, hasta el fin de mi vida. Oh Señor, siempre tiene dolor, siempre te serviré, hasta el fin de mi vida, te ensantaré, te ensantaré. Te glorificaré, hasta el fin de mi vida.